Releva afemada Giovanna Bañuelos como comisionado político del PTE, Pedro de León anuncia no militará en este partido. El robo a comercio sigue siendo el más cotidiano, las autoridades definitivamente no saben cómo controlarlo. Nuevo frente frío, prepare las chamarras y las bufandas. Siguen solicitando acreditación formalmente como candidatos, esta vez le tocó al candidato independiente el robo. Protección civil pide a los zacatecanos hacer conciencia. Urge sancionar la trata de personas, dice Mara Muñoz. Anuncia el presidente Enrique Peña Nietos, fortalecerá vínculos con Alemania durante su visita de Estado. El Instituto Nacional Electoral, facultado para pedir devolución de recursos otorgados a partidos políticos. Corea del Norte, asegura tener un misil que podría alcanzar a Estados Unidos. Esta y más información, hoy en Reflector Noticias de México Explorer. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver...